Este frente... ¡Los brazos en el lado izquierdo! ¡El otro lado, Juan! ¡Ahí está! La final... ¡Te ganaron! ¡Te ganaron! ¡Te ganaron! ¡Vamos! ¿Qué onda? ¿Me perdiste? ¿No pensabas que te ibas a topar con Valle? Tranquilo. Va a perder tu lugar. ¡Si que por aquí! ¡Papalmado! ¡Inciliamos! ¡Hasar! ¡También es! ¡Inciliamos la pasión!